A mí lo que me gustaría es que se circunscribiera a la Jueva de Prensa lo máximo posible a Víctor Camarazo. Tenemos un gran jugador aquí y yo creo que hay preguntas interesantes, pero en todo caso, cuando lleguen esas opciones las abordaremos. Ahora yo creo que lo que tenemos que hacer es respetar al jugador, cuando jugador viene hablaremos con él, nos gustaría que quiera en el Betis, pero hasta ahí no puedo decir más.